Ah, Rosy, que buen vino, dulce, dulce, es como un jugo de manzana pero más rico Llegamos al final de la capaz primera temporada de The Acolyte Le va también a estos videos que honestamente quiero una segunda temporada, no voy a mentir Artísticamente y creativamente hablando, no, paren, dejen de hacer cosas de Star Wars Pero bueno, en fin, que cantidad de cosas que tuvimos en este capítulo, por favor Si de otras series anoto una o dos páginas, acá chicos y chicas, ya saben, chicos es general Pero bueno, a las chicas no las quiero excluir Tenemos página 1, 2, 3 y 4 de anotaciones, así que las voy a usar como recordatorio Ahora bien, este video se va a resumir en una pregunta, repetidamente, y es esta ¿Por qué? Empecemos con el primero de los porqués Soul está convencido de que tiene que ir a buscar al Sith con la ayuda de May Aunque no está seguro de que el Sith se escapó del planeta con Oja Así que, ¿por qué? ¿Por qué está tan convencido de que tienen que ir a ese lugar? A donde sea que sea ese lugar Porque de hecho terminan en el planeta ese donde fue el flashback 1 y 2 Después pasamos a Oja con el Sith Y Oja tiene esta visión del futuro en la que ve que May mata a Soul sin armas ¿Por qué es tan importante que un Sith pueda matar a un Jedi sin armas? ¿Por el uso de la fuerza nomás? Y aparte, Oja, en realidad, como vemos después, se ve a sí misma matando a Soul Pero, como está vestida de negro, cree que es May Ahora, cuando deciden ir a ese planeta a buscar a May Los dos con objetivos distintos Oja se viste con la misma ropa que acaba de ver hace 5 minutos en una visión del futuro ¿Por qué? ¿No se da cuenta? ¿Es tonta, Oja? No respondan, es una pregunta retórica Después volvemos con Soul y May Y mientras hablan entre ellos Obviamente May le recrimina los crímenes de los Jedi Que obviamente, como vimos en el capítulo anterior, no son tales Ella se empieza a zafar de la pulsera que la tiene sujeta Y Soul, otra vez, no siente un carajo con la fuerza Estas cositas debería, por lo menos, percibirlas Olfatearlas Que hay algo que está pasando en la habitación O Soul es un idiota Que también Ojo, no es el único Jedi en este capítulo que no siente nada con la fuerza Después es cuando se escapa, esto es genial Porque May le dice See you in hell ¿Qué? Creo ser el único YouTuber analizando esta serie Que no criticó, por ejemplo, el fuego en el espacio Yo lo acepto Es Star Wars, ya vimos fuego en el espacio Está bien, es posible Pero el infierno O sea, ¿qué? ¿Qué es ese concepto en Star Wars? Porque si algo falta en Star Wars, en todo caso, son religiones Ojo, no digo que no existen Sí existen Porque en la primera Star Wars Como fan de la trilogía original que soy El tipo, el del imperio Que lo acusa a Vader De ser de esa religión anticuada Que creen estupideces Bla, bla, bla Sí, existen las religiones Pero no son parte de la narrativa de Star Wars Continuemos May se va en una navecita Que está dentro de la nave Y Soul la persigue con otra navecita Que es parte de la nave Es como una nave que se puede desarmar En un montón de otras navecitas Y se van por esta secuencia Que voy a admitir una cosa Estuvo cool ¿Sí? Estuvo buena Esa persecución entre dos niveles de anillos De asteroides Se veía muy bien visualmente ¿Ok? No hay ningún problema en admitir Que una serie muy muy mala como esta Tenga cosas buenas también Es positivo encontrarle Al menos Alguna que otra cosita linda Algo malo Hablando de series y películas Ahora, esta escena Por más que sea linda visualmente Es muy tonta en un aspecto Y es que Soul Y es que Soul La quiere derribar a May Y viene el otro alien El que rastrea Y le rompe la nave a Soul Y evita que Soul Atrape a May ¿Por qué? Um, I don't care Sí, ya sé Estoy usando mucho El videíto de Harrison Ford Diciendo I don't care Y sé que lo usó NerdRotic Así que totalmente abierto con eso Pero me encanta Esa entrevista de Harrison Ford De ahí nos vamos a Curusant En un plano que Tiene un edificio Atamando el templo Jedi Es digital esto ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué nos tienen que poner Un cartel que es Curusant Cuando ya sabemos que es Curusant? Cuestión que nos vamos con los Jedi Estamos otra vez con la Esposa de la showrunner Y su asistente Que es un boludo Total Que no hace nada bien Le tiene miedo Y yo me pregunto ¿Cómo este tipo llegó a ser un Jedi? No tiene ni un rasgo Que me haga a mí parecer Que sea un Jedi Excepto que sea un varón Caucásico Cuestión que La esposa De la showrunner De la serie Se encuentra Con Martian Manhunter Que es uno del Senado Y le dice Que no hay Una amenaza Más grande Atrás de todo esto Que es lo que él le pregunta Pese que admite Que hubo un montón De víctimas Jedi Y no solamente Los tres Que mataron Entre May y su jefe Sino todos los que mató el jefe ¿Y eso no te parece Que es una amenaza Importante? Que haya alguien Matando jedis Y el otro Bueno está bien O sea Honestamente Este tipo En su speech Dice lo que yo creo Que los creadores De esta serie Creen sobre los jedis Habla de que Son una amenaza De que No tienen a alguien Que los chequee Quien vigila a los vigilantes Se creen Demasiado héroes Pero honestamente Como los construyen En la serie Da la impresión De que sí Son secretistas Mienten un montón No hacen nada noble Ni heroico En toda la serie Entonces uno tiene que pensar Que sí Por más que este Martian Manhunter De alguna manera Está especulando Con lo que va a hacer Anakin 80 años después ¿Cómo lo sabe? O sea Si no es tan raro Pensar que un Jedi Se pueda hacer malo Pero existen los Sith Ok No existen más Pero existe el concepto Del user De la fuerza Que es malo Antes de seguir Si les gusta el video Denle un me gusta Un like Y si no están suscritos Suscríbanse Me ayuda un montón Y para ustedes es gratis Sigamos Después de esto Tenemos nuestro Primer avistamiento De Darth Plagueis Que obviamente Si ves la serie Así como así No tenés ni idea De que es él Bah no sé Yo nunca vi a Plagueis En un fanart O un dibujo O un cómic O lo que sea Así que no sé cómo se ve Pero dicen que es él Tomo la palabra Y honestamente Me chupa dos huevos I don't care Y por qué Vamos a decir Otra vez Acá vamos a reunir A los fans De las precuelas Ya saben Por todos los videos Que a mí me gustan Las originales Y poco más Y que las precuelas No me gustan No quiere decir Que me gustan Las de Disney Pero si hay algo Que detesto Detesto mucho Las precuelas Es que Anakin Sea el elegido Que haya sido creado Por la fuerza Como el Espíritu Santo Que embarazó a María Que en este caso Sería a Shmi Y por eso tuvieron Al Mesías Que va a traer Balance a la fuerza No sé qué clase De balance absurdo Se inventó después Lucas Pero balance Gente Es una balanza Dos cosas Que son parejas ¿No? Después se inventaron esto De que en realidad El balance en la fuerza Es cuando No sé Creo que era una fuente de agua Y si cae una gota Y genera ondas Se desbalancea La serenidad del agua Entonces la fuerza Es ese estado Y si una gota La... Bueno, ok Todo eso el balance De la fuerza Que no queda muy claro Porque después dicen Bueno, no Pero él trajo El balance a la fuerza Porque hizo que quedaran Dos Jedi Y dos Sith Entonces está balanceado Pero esos fans De las precuelas Que justifican eso En las precuelas Después dicen que En realidad no Anakin trae el balance A la fuerza En la última película La tercera En el retorno del Jedi Matando al emperador Entonces se terminan los Sith Y con eso trae el balance A la fuerza Entonces ¿Cuál es el balance A la fuerza? ¿Y saben por qué Nos estamos preguntando esto? Porque en las originales Nunca se habla del balance De la fuerza Está el lado luminoso Y está el lado oscuro Y el lado oscuro Tiene que perder Punto Porque son los malos Vader no es ningún mesías De nada Anakin no es ningún mesías De nada Y Luke no es ningún mesías De nada Luke es un héroe Que sale de un campo Tiene que aprender A convertirse en un Jedi Para destruir al imperio Principalmente al emperador Vader Era primero un lacayo Después lo unifican Bueno, vean este video ¿Sí? Lo importante acá es esto No me gusta La idea del elegido Odio Odio El cliché De el elegido Y la profecía Y de 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 Cuando un escritor No sabe qué hacer Con su historia Va profecía elegido Por ende Toda esta cosa De Darth Plagueis Que sabía cómo crear vida Y yo qué sé No me importa No me interesa Me parece estúpido eso Honestamente Creo que la caída Al lado oscuro de Vader Debería haber sido Un poco más dramática Y más sobre el personaje en sí La mejor referencia Que se hizo Fue que Debería haber sido Parecida a Ciudadano Kane A lo que le pasa a Kane Eso es una buena caída Al lado oscuro Continuemos Hay algo que no entiendo De los Jedi Es que estos cuatro Jedi Que le mintieron A los otros Jedi Nunca reportaron Lo de este planeta Y lo que encontraron En este planeta Pero ellos habían sido Enviados a una misión Ahí para descubrir Esta virgins Pero después Qué pasó con eso Nos cuenta la serie Si dijeron algo Con respecto al virgins O el concilio Jedi Le dijeron Bueno no encontramos nada Más allá de las brujas Y listo Ya está Eso es todo Cómo es que no Después se enfrentan a Soul De vuelta contra el Sith Que nunca me acuerdo el nombre Empiezan a pelear Con los sables láser Tienen una pelea En un puente En donde empiezan A errar todos los golpes Es muy cómico Y se encuentran Las dos gemelas Que van a pelear Entre ellas también Y Mei Sigue diciendo Que ella no hizo Lo que dicen que hizo Que asumo que es Que ella no mató A las brujas Ok correcto No lo hizo Pero todo lo demás Si lo hizo Ella prendió fuego El lugar Y cerró las puertas Y se destruyó todo Así que eso es su culpa Por lo menos Eso es su culpa Después volvemos A la pelea Entre Soul Y el Sith Y en un momento Capaz que esto lo vi mal Pero es como que Intercambian el lugar De los sables láser Y Soul tiene su sable Del lado del Sith Y el otro Del lado de Soul Y como que empiezan A pelear Pero no sé Capaz que lo vi mal Pero me parece Que hay algo raro Ahí con la coreografía Después llega Mei Interrumpe la pelea Cuando Soul Pareciera que Lo va a matar Otra vez Pero no lo mata Por segunda vez Y Mei le saca El sable a Soul En dos segundos ¿Cómo es que Estamina es tan buena? Mató a Trinity El otro se desuscribió A la vida Y después puede pelear Muy bien Y le saca al Soul Y aparte lo tira Y se rompe Pero no se rompe Y yo pienso En todas las veces Que los sables Se cayeron En las originales O en las nuevas Y nunca les pasó nada Y acá lo tira Contra un pedazo de metal Y lo rompe Y después bueno Mei quiere que Soul Admita sus crímenes Y él admite Haber matado A la bruja principal Pero no lo hizo Porque sí No es porque Le pintó matarla Lo hizo Porque la tipa Se está transformando En este coso de humo Y estaba haciendo Que todo lo demás Desaparezca incluida Mei Y Mei parecía tener miedo Y no sabía Lo que estaba pasando Y Soul reaccionó Diciendo bueno No sé La niña está en peligro Y la mata ¿Por qué no explica Esa parte también? Sí también lo hizo Pero lo hizo justificadamente Pero bueno Eso volvemos al punto De por qué mintieron los Jedi No tenían razón para mentir Y después dice Soul Que nunca contó la verdad Porque no tenían pruebas De que las dos chicas Fueran un solo ente Con una de las dos muertas Pero esto ellos Lo descubrieron Sin tener a las dos chicas ¿Por qué? Porque tenían la prueba de ADN Y es por eso que el pibito Tomen Les dice Ey tienen el mismo match En partícula No sé qué palabra usó Y eso es imposible Son el mismo ser Lo tienen la prueba ahí Si ellos estaban convencidos Por esa prueba En la computadora Entonces ¿Por qué? No guardaron eso Y se lo mostraban Al consejo Jedi No necesitas a Mei Contener una de las dos Es más te sobra Contener a las dos chicas Ahora quiero decir una cosa En el video anterior Yo dije O el video anterior O el anterior Anticipé Que las dos chicas Iban a terminar Con sus roles invertidos O ya empezaba Del lado de los buenos Y terminaba del lado de los malos Y Mei al revés Lo anticipé Bueno Mei no termina al lado de los buenos Pero cambian de color Blanco y negro Después O ya En su gran Gran Odio Y furia Y bla 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 Termina Cambiándole el color Al cristal Del sable láser De azul a rojo Capaz es posible Pero no entiendo Cómo lo hizo No entiendo En qué concepto De la fuerza Eso es posible Me parece ya Es una chamullada enorme Lo que puede hacer la fuerza En el periodo De Disney Y Star Wars Honestamente Cura gente Puede hacer que te comuniques telepáticamente Y que intercambies cosas físicas En eso Puede hacer lo que vos quieras Después Yo también anticipé Fue en el video anterior No el anterior Que la verde La de verde La de piel verde Que es la esposa De la showrunner Ella era la maestra Del Sith Lo dije Pero bueno Era obvio Y después Vienen todos los Jedi A atrapar a toda esta gente Y nos quieren hacer sentir Que tenemos que empatizar Y estar del lado De las twins De las gemelas Como que tenemos que querer Que ellas escapen Pero honestamente Soy partidario de los Jedi Aunque sean unos Jedi Muy muy idiotas Y mientan Y hagan cosas extrañas Porque ellas son malas O sea Están con un Sith Acaban de matar a Soul Literal De hecho Entre esos tres personajes Mataron A los otros cuatro Jedi Originales Que fueron a este planeta Entre esos tres Después nos cuentan Cómo se escapó May Originalmente Que es que Fue succionada Por un tubo Que es idéntico Al de Luke En el Imperio Contra Ataca En la Ciudad de las Nubes Es idéntico el diseño Y es idéntica la idea Pero ¿Qué tiene que ver La Ciudad de las Nubes Con esta represa acá? Represa que a todo esto Muchos comentarios Del video anterior Que Cómo es que los Jedi No lo vieron Desde el espacio Ni estando a Una hora de distancia Sí está bien No lo comenté Pero es verdad Después tenemos que Ocho Jedi No pueden sentir A estas dos chicas Y al otro con la fuerza Bueno el otro tiene el casco Pero a estas dos chicas No la pueden sentir con la fuerza ¿Por qué no? Es lo mismo que Soul No sienten nada Aunque la de Verde Sí siente Y siente automáticamente Ella es como la más poderosa A todos Porque es la esposa De la showrunner Y de ahí vamos a una escena final En la que Oja y May Se tienen que separar ¿Por qué? Oja le dice al Sith Dejá ir a mi hermana Y yo voy a entrenar con vos ¿Por qué se tienen que separar? ¿Por qué Oja decide hacer eso? ¿Y por qué May acepta también? ¿Por qué no van las dos con el Sith? ¿O por qué no va ninguna con el Sith? ¿Por qué acepta que le borren la memoria? ¿Por qué los Jedi Podrían atraparla Y encontrar a los otros? Entonces si es tan importante ¿Por qué no va con ellos? Y después se llevan A esta May Que no tiene recuerdos Y se la llevan A Coruscant Donde la van a juzgar Y los Jedi Siguen mintiendo ¿Por qué mienten? Marsha Manhunter Quiere hacer una investigación Con los Jedi Totalmente justificado Porque esta de verde Sigue mintiendo Siguen cambiando Todo lo que pasó May No le estás haciendo un favor May Mató Dos personas Dos Jedi Mató May ¿Y no va a pagar Por sus crímenes? ¿No va a hacer nada? Son malos los Jedi Son malos Disculpenme Y termina el capítulo Con Yoda Un cameo No sé qué más decir Fue una serie Muy divertida de ver Voy a admitirlo No tuvo casi Puntos positivos En general Es raro De ocho episodios De algo Ubicar algo que te guste Voy a decir que Me gustó La escena esa De este capítulo Donde vuelan En la persecución Del Y no me gustó nada más Pero como fan De la trilogía original Ya se suena cansador decirlo Yo quiero que dejen De hacer cosas De Star Wars Ya está Me cansé de Star Wars Me parece que Se la explotó Mal Hasta el hartazgo No hay nada más Para sacarle a esta franquicia Ya está Listo Déjenla morir Disney no puede hacer Nada bueno con Star Wars Ya lo demostró Ningún producto Que sacó es bueno Ninguno No me gusta de Mandalorian No terminé Andor Después me dijeron que Después del segundo Tercer capítulo Se pone buena Pero vi dos capítulos Y me aburrió mal Entonces no sé Lo mismo con Mandalorian Vi dos capítulos Me aburrió mal Cuando se ponen buenas En una serie El primer capítulo El episodio piloto Tiene que ser magnífico No existe eso de Bueno el primer capítulo Puede ser flojo Y después mejora Tiene que ser buenísimo Breaking Bad Tiene un piloto espectacular True Detective Tiene un piloto espectacular Game of Thrones Tiene un muy buen piloto Episodio piloto Friends tenía uno bueno Que no era genial Pero no importa Hay casos donde Después del episodio piloto Mejora Sí Son específicos Seinfeld cambia todo el formato En la segunda temporada Va para mejor The Office Versión Yankee Segunda temporada Va para mejor ¿Por qué? Porque dejan de adaptar Literal la serie británica Y la serie británica Tiene un episodio piloto Muy bueno Pero funciona para la británica No para la adaptación De Estados Unidos Pero yo no te acepto Que el primer capítulo Sea malo Y después mejore Ahora Que el segundo episodio Tampoco sirva El único caso Que puedo decir Donde tardé mucho En entrarle Es Avatar The Last Airbender La serie animada Que siento que La primera mitad De la primera temporada Es un poco floja Y después ya va mejorando Hacia el final La segunda mitad es mejor Y las temporadas 2 y 3 Son fantásticas Y sensacionales Y de lo mejor que se hizo En animación Lejos Pero bueno Ese es un caso especial Porque es para chicos Y después termina siendo para adultos Esto Y todo lo que hizo Star Wars Nunca funciona demasiado bien Todo tenés que esperar Todas son películas Partidas en capítulos Es lo mismo que pasa En la serie de Marvel Son todas películas Estiradas Para cumplir 6, 8, 10 capítulos Voy a preguntarles algo A ustedes que son más fans que yo Si pudieran elegir La próxima película De Star Wars Que no la va a hacer Disney Imaginemos ¿no? Fantasemos ¿Qué deberían adaptar En esa película? ¿O de qué debería tratar? Fuera de Disney Una película Que venga un tipo Que sea fan de la saga Y diga ¿Vamos a corregir el rumbo? ¿Vamos a hacerlo bien? ¿De qué debería hacer? Díganmelo Muchas gracias por haber visto El video Y haber visto todos los demás Fue una sensación Estos videos En mi canal Le fue muy bien Y vino mucha gente nueva Así que estoy muy 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 agradecido Con todos ustedes Lo que siento Se resume en una palabra Mil gracias Dos mil gracias Y si les gusta el canal Y quieran compartirlo Con sus amigos Familia Y demás Que les interese Lo que hago Invitadísimos A compartir Con que traigan Una persona más A mi me ayuda Un montón Así que estoy Re contra agradecido Con todos ustedes También estoy agradecido Con los miembros del canal Que me siguen apoyando Todos los meses Y si viven en Argentina Y quieren ayudar al canal Con un único pago Pueden hacerlo en cafecito Así me ayudan a ir al cine Que la entrada No está relativamente barata Les recomiendo El último video Que hice sobre The Acolyte Y nos estaremos viendo En el próximo video Corte